Hay una canción nueva que queremos presentar este día Se llama Venimos por Adorarlo Yo no quise cantar Vamos, ya el tiempo acá Lo canta mi amigo Josué Ávila Vamos, con sus manos así Vamos con las palmas Ya vamos Dios Yeah, yeah Dice así Hoy venimos ante ti Con alabanza en nuestros labios Y cantos y júmelos Reconociendo tu majestad Tu renesa y tu gran amor Bien como tu Señor Venimos por Adorarlo Venimos para adorarte Exaltarte Te damos lo mejor de nuestras vidas Anhelando tocar tu corazón Venimos para adorarte Exaltarte Te damos lo mejor de nuestras vidas Anhelando tocar tu corazón con nuestra adoración Hoy venimos para adorarte Hoy venimos ante ti Venimos ante ti con alabanza en nuestros labios Y cantos y cantos y cantos de júmelos Y cantos de júmelos Reconociendo tu majestad Tu grandeza y tu gran amor Bien como tu Señor Bien como tu Señor Venimos para adorarte Exaltarte Te damos lo mejor de nuestras vidas Anhelando tocar tu corazón con nuestra adoración Exaltarte 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 Te damos lo mejor de nuestras vidas Anhelando tocar tu corazón con nuestra adoración Amor No entusiasmante Con nuestra adoración Exaltarte Y cantos y cantos y cantos Oh tantos Venimos para adorarte Exaltarte Exaltarte O'das Enhelando tocar tu corazón con mérito Lo mejor de nuestras vidas Adelando tocar tu corazón Venimos para adorarte Y saltarte Te damos lo mejor de nuestras vidas Adelando tocar tu corazón Venimos para adorarte Y saltarte Te damos lo mejor de nuestras vidas Adelando tocar tu corazón Venimos para adorarte Y saltarte Te damos lo mejor de nuestras vidas Adelando tocar tu corazón Con nuestra adoración ¡Vamos a adorarnos! ¡Adorándonos, Señor! ¿Cuántos vinieron con esa intención De adorarlo y adorarlo? Porque Él se lo merece Le damos toda la gloria y toda la honra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!